El acuerdo al que hemos llegado y que está recogido en esas 100 soluciones que son la base para el programa que vamos a presentar en enero del año 2012 ante las elecciones primarias y que los acuerdos de gobernabilidad, todos los partidos se han comprometido a respaldar y a suscribir y todos los precandidatos que van a participar en las elecciones primarias que está prevista para el 12 de febrero próximo se han comprometido a asumir y a cumplir. Y todo pasa por el acuerdo de gobernabilidad. Y todo pasa por ese acuerdo de gobernabilidad. El objetivo de eso es, primero, de que para ganar el proceso electoral tenemos que estar todos unidos. Pero además, para gobernar, tenemos que estar todos unidos. Más todavía. El año 2012 va a ser el año más importante de la historia de nuestro país desde 1958. El gobierno que salga de ese proceso electoral va a ser el más importante y trascendental de la historia republicana de Venezuela desde el gobierno de Romulo Betancur entre 1959 y 1964. Ese gobierno, estamos totalmente seguros, va a determinar el futuro de Venezuela para los próximos 40 o 50 años. La Mesa Unidad Democrática es una gran oportunidad para llegar a grandes acuerdos de políticas públicas de largo plazo como en educación, infraestructura, economía, petróleo, vivienda. En eso estamos trabajando. Hay un equipo de más de 300 profesionales de altísimo nivel que trabajan en la unidad técnica. En su mayoría son profesionales independientes. Ese equipo es coordinado por el doctor Marino González. Y hay otro equipo de tipo político que coordina este servidor, que es la Comisión de Políticas Públicas. Le decía yo que nuestro primer gran acuerdo político que fue aprobado por los partidos es trabajar en el marco de la Constitución de 1999. Eso es nuestro primer gran acuerdo. Y eso no es algo, perdóname, no es algo...